hola amigos soy luis trabajo para acción latina ya aquí estamos en una tienda una una lugar donde vende puro de cobijas ya hay diferente tamaño diferente dibujo todo lo que lo que es para utilizar en la cama por ejemplo este mira es para una para los niños que duerme en la cama ya vamos a conocer aquí que lo que es lo que tiene los diseños todos tamaños vamos a preguntar qué precio más o menos tiene ya ya no va ni para que sea en este tamaño por ejemplo este 1 1 metro por 1.30 centímetros 1 metro por 1.30 ya tengo que ser el precio está 22 el precio está pendido el mínimo 20 es 500 piezas 500 unidades puede subir 6 o 5 colores surtidos ya este chiquito ya te mira mira la calidad es así es bien cómodo ya y vamos a ver el tamaño más grande este es un poco más grande de 1.5 metros de ancho por 2 metros de largo 2 metros de largo el precio está 48 el precio está 48 yenes 48 yenes el por el total cambiar con 6.4 yenes es el precio ahorita estamos preguntando todos son de de yenes por el cambio de total es ahora por el momento está 6.4 6.4 6.4 si ya móvil más de aquí mira tiene aquí tiene unos unos mira mira la calidad es la calidad de este es el peso es de 5 kilos tamaño es de 2.3 metros sneaking en la mis主 an el precio en el 20 y mediocup란 el precio en el material en pesos y pesos este por ejemplo este de 5 kilos el tamaño el tamaño este de 222 323 223 ¿Qué es lo que es lo que es esto? ¿Esto es un precio de 115? ¿Eso es un precio? ¿Eso es un precio? No, 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 en este precio hay una tienda. ¿Eso es un precio de una tienda? Es un precio, por ejemplo, ¿cuál es de esta? ¿Eso es un precio? El precio es 115, por 5 kilos. ¿Aquí es este precio? ¿Las la tienda? ¿Eso es otro precio? El precio no está incluido en su empaque, por ejemplo, este empaque vende en parte, cuesta 15 yuanes y tiene otro empaque. Este empaque cuesta 6 yuanes con empaque transparente, material PVC. Tiene un empaque más fino, este, mira, cuesta 15 yuanes con el empaque. Empaque vende parte, ya. Aparte. Ya, vamos a ver otro que sea, este es 4.5 kg y este es de 4.5 kg, pero el precio está más caro que otro. Dicen que el material es más cómodo, más fino. No sé si le da cuenta. Sí, el material es diferente, más suave. ¿Esto es de 8 yuanes? Es de 8 yuanes, es de 123 yuanes. El tamaño es lo mismo, 2 x 2.30, es de 123 yuanes. El precio está de 123 yuanes. Por el material, tiene poca diferencia. El precio. Está bien, está bien, está bien. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Ah, este es muy bien. Este es muy bien. Este tiene el precio más barato, el tamaño está de 1.9 x 2.2. El precio,laja, está bien. Este precio más barato, es de 6 dólares. Este precio más barato, es de 85 yuanes. ¿, $ 3.5 queria porПetir? Es que el precio más barato, es de 55겠습니다. ¿Esto�� gast $ 4 kilos? Este precio deота, es de 4 kilos. Tienbro el precio. Ya está, ya... Jack, ¿cómo es? No, no, no. Vamos a ponerlo que uno. Oh, ¿y qué es? ¿Vamos a comprarlo? ¿Esto es 3 kilos de 1.9 por 2.3? ¿Qué es el precio de 4 kilos? ¿Es el precio de 75 yenes? ¿¡Esto es el precio de 2.3 de la costa? ¿Es el precio de 75 yenes? igual es grosor parece lo mismo, el material no tan malo, igual es suavecito, el precio está bajando mucho tiene los colores muy sutil, ya, todo es sutil los colores Jaime, ¿qué es lo que se llama? el precio es 2.5 kilos, 1.8 por 2 metros sí, para los niños, para los niños, el tamaño es chiquito, este es de 1 por 1.30, el precio está 18 yenes el tamaño es un poco más chiquito, 1 por 1.20, el precio está 17 yenes, 17 yenes, tiene todos esos diseños para elegir, todos esos diseños, ya, así más o menos vamos a cambiar otra tienda, vamos a ver otras cosas, ya, nos vemos, bye bye. Gracias. 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 Gracias.